Yeah, 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 yeah En el deseo La mesa suena nada más Que solo palabras Y si no las cumples Se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo te estico Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Mola todos esos placeres Que brinda la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo Tu amor de todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel Me acuerdo de ese party No lo hacías despacito No eras como Daddy Eras como Badoni Tu flow bastante cari, alright Hermoso y con timidez me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Cinefex, mami, yo te entonó Te sube el pinche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un tono Cinefex, mami, yo te entonó Con ese beso chica me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Tu amor de todos esos placeres Que brinda la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo Tu amor de todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Vamos un, dos, diez Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres Comerlo sin pena Ven Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta diez Y ven Yo sé que tú quieres ¿Quieres conmigo? Sé que tú quieres ¿Quieres conmigo? Todos esos placeres Todos esos placeres Te cuento hasta diez ¿Quieres conmigo? ¿Quieres conmigo? Te cuento hasta diez